La vida no va en nada Los Esmeraldas de León consiguieron un histórico triunfo en el mítico Estadio Maracaná al derrotar 3-2 al Flamengo de Brasil y situarse en los octavos de final de la Copa Libertadores Le pusieron las fuerzas necesarias, las ganas y el Maracaná sucedió como pronosticado Los festejos fueron con gritos, aplausos y sonrisas cuando cayeron los goles del equipo León Los aficionados estaban contentos y satisfechos con el desempeño de sus jugadores Adelante, somos un equipo bueno y como vamos, siguiendo así vamos para adelante La actuación de todos, el equipo jugó muy bien, Montes, Gulli, William, todos jugaron muy bien Todos se merecen ganar, Matosas, la actitud de dirigirla, todos, todos, todos ganaron muy bien Con goles de Franco Arizala, Mauro Bocelli y Gullit Peña se logró la victoria Y luego de seis fechas, León clasificó como segundo del grupo 7 con 10 puntos Por 11 del Bolívar, líder del grupo Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!